Invasión. Asegurad la zona, no les deis tregua. La ventaja es nuestra. El enemigo va en cabeza. Ya no vamos en cabeza. El enemigo va en cabeza. El enemigo va en cabeza. Manos rápidas. UAV aliado en posición. UAV enemigo activo. Llega helicóptero de apoyo aliado. Recargando. Llega ataque de mortero aliado. UAV aliado en línea. Último cargador. Más paz. La hielo ataque de mortero aliado. Fue la helicóptero de apoyo aliado. Ya no voy a acceder. No. I think the enemy va en cabeza. Nuestro UAV está sobre la zona Zona objetivo marcada Podéis atacar Recibido UAV enemigo activo Se os aproxima ataque de mortero hostil La misión está a medio camino Mantén helicóptero de carga en camino Impacto de lleno UAV aliado en línea Vienen resistentes aliados Perímetro comprometido Retroceder Mina de rocibio colocada UAV hostil en la zona Llega el aliado Llega elισé intelectual aliado S отс iemand aquí Llegad el 242 Ihet la trouba aún está sobre la zona Autor oleh ¡Aquí está! 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 ¡Aquí Warlock 1-1! ¡Ataque completado! ¡Regresamos a la base! ¡Aquí está! 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 ¡Aquí está!